México existe por Tlaxcala. Tlaxcala es la ciudad donde comenzó todo, donde se mezclaron las culturas, donde nació el mestizaje, la gran república de Tlaxcayán, gobernada por los cuatro señoríos. Tlaxcala es el origen de la identidad mexicana, en donde nace el orgullo por el maíz. Pueblo bueno, lleno de historia. Corre en esta tierra donde nuestros ancestros partieron a poblar el norte del país con sus 400 familias. Corre en Tlaxcala, celebra nuestro mestizaje y llénate de historia. Ven, corre, conoce y habita Tlaxcala. Descubre tu origen y obtén las cuatro medallas de los señoríos tlaxcaltecas. Medio Maratón Internacional Tlaxcayán 2022, 30 de octubre. Ciudad de Tlaxcala, punto de inscripción en las oficinas de pronto.